Pues venga, el lío, señores. Venga, mucha suerte, chicos. Venga, chavales, va. Para dejarlo claro, escuadras de ataque, un ingeniero al centro y... Qué puta que ver, lo sabía, tío. Esa marca de ataque que he puesto estaría dentro del soft cap. Vamos a luchar ahí en esas casas. Topi. Pasa, pasa, sin miedo. Aquí no te detacas. Para adelante, vamos. Rojo. 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 Ha hecho, ha hecho. Cuidado. Vale, vale, vale. Aquí. Muerto. Copi, liberado. Tiro un poco por la izquierda. Oh, más pie por la derecha. Cerca mía. Un camión de tropas, un camión de tropas. Sí, sí, móntalo, si puedes. Delante, gente. Sí, sí, lo veo, lo veo. Se ha ido, vale, pasamos. Posible Gary, son marca Baker. Alfred, vas a pasar cerca. Gente aquí. Sí, uno aquí, uno aquí. Sí, Alfred, a tu izquierda están tirando sinistro. Bueno. Me mandan una vida patada. Es un support, ¿eh? Sí, sí. Estamos en camino. Ah, pero... ¿Lo tienes? Cuidado por 300. El hoy tiene Gary delante. Sí, 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 lo ha marcado. Marca Baker. Panzer IV, marca Scherzer. Está avanzando. Me están usando el Panzer IV. Bueno, ¿eh? Bueno, he quitado el Gary este. Alfred, dice, por aquí parece limpio. Por lo menos por el interior. Sí, va a quitar el Lopi, me parece. No lo veo. No lo veo. ¿Panzer IV está estático ahora mismo? Creo que no. Creo que no ha quitado el Lopi. Vale, a ver. No, lo pido de operativo todavía. Vale, otro. Otro. Hay dos, dos, dos. Dos. Joder, que no lo mato. Puto ting. Tío, el cabrón que estaba aquí. Otro por ahí. Tengo aquí en algún patio. Tengo un aquí. Tengo un aquí. Ojo. Olo, ahí tienes uno. Detrás, detrás. Lo tengo aquí, lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Olo. Muerto. Acaban de quitarlo. Panzer IV destruido. Panzer IV destruido. Otro muerto. Hostia. Aquí, aquí en la casa. Tenemos... Nos falta un nodo de... Tengo que saltar. Vale, opi, ahora. Opi, ahora aquí. Vale, vale. Buena, buena, buena. Había tanque... ¿Me confirmáis que lo queréis en el sur? El Lugh, pero creo que pasó. Tico, allá para adelante. Vale, quizás, haciendo cosas hechas. Por ahora limpio en mi camino. Vale, vale. Ahí va a reponer. Yo... Dejé suministro. Eh... Vale, esos que están caen... ¡Hostia, hostia! En mi cuerpo, en mi cuerpo, chicos. Tiene que venir por la espalda, eh. Oh, me han disparado. Vale, uno ha batido aquí. Buena. Lo malo es que le dispare desde el OPI, pero bueno. Uno delante de mi cuerpo, a la derecha. Bueno, aquí. OPI rojo otra vez. OPI nuevo. Vale, por detrás de los OPI, Hunter. Satchel en el Lugh. Satchel en el Lugh. Joder, opino. Tienes OPI nuevo. Repito, intentad... No lo vi ni salir. Quitando a Gary, son duelo en el 7. Tenemos a Hiko dentro. Tenemos a Hiko quitando a Gary. Vale, no lo ha podido quitar. El Marquez ya está. Ahí voy, chicos. Buena suerte. Perdemos win, perdemos win. Venga. Venga, es igual. Ah, tío. Hay uno en la casa rota donde salió. Pues si perdemos el OPI, hemos perdido la única alternativa que nos queda. Como podemos estar jugando tan mal, tío. No, no, no. Encontrar las balas, eh. Cuesta mucho. Vamos para acá y logramos. Cuadra de ataque derecha. Que salga en el Garrison que he puesto en G5 y que avance por la carretera conmigo. Estamos en ello, estamos en ello. Perfecto. Mucha presión por el norte, eh. A ver, se comen la defensa, nos comen en la defensa, tío. Pero bueno, todavía tenemos que mantenernos aquí, chicos. Nosotros con que hagamos nuestro trabajo. Tenemos mucha gente en defensa, mucha gente en defensa. Vamos a perder el punto. Han comido el frente, eh. No se te pierda con madía. A ver como mordeo. Eh, ha pasado uno. Creo que ha muerto. Tengo gente aquí. La marca de... No, no se lo recupera, eh. Tenemos el Garrilla en alerta. No, no, no se lo recupera. La Mike y la G5 la podéis quitar. El tanque. Aquí tienes que tener algo, Blade. Ah, carry, carry, carry. Quitándolo. Te he montado un carry ahí en item 7. Que al menos... Nah, se pierde el punto. Perfecto. Sio. Aquí tengo oppi o algo. Oppi eliminado. Buena. Nada, la han estado bombardeando. Limpiado el punto, chicos. Esto ya está perdido 1.5. Vale, pues tenemos destacamentos atrás. Me mataron desde la zona izquierda. Se está recuperando. Tengo problemas porque tengo un carry delante. ¿Tengo un carry delante? Sí, sí. Tenemos un carry delante. Bueno, ahí hay algo. No sé lo que es. Joder, vaya a la caza. Pues pa' ti he hecho. Nuestros dos tanques tenéis que estar en el... La marca. Acabo de poner marca. Por favor, nos quedéis acá. Voy, voy. Nah. Nah, Diego, salve. Dónde tengo, tío. No tenemos ni garrilla. Nah, pero es que... Hay que volver al sector G. Sí, sí. Estoy intentando llegar para ponernos un opi. Pero vamos, esto... Acaban de cargarse a lechuga delante y yo iré después. Carry 10, 10, 10 comprometido, eh. Ah, toma por culo, tú. Vale, vienen por detrás del... ¿Quién dispara? ¿Te están disparando 10, eh? No. A mí me han disparado. Vale, salimos. Por detrás, en la carretera. Tenemos y avanzamos. Sí, por detrás, por detrás. Cabrón, se tiene su... La batería hay ahí. Ah, me ha disparado. Desde delante. Dice mío a ver si lo localice. Me he cubierto. Estoy cubierto ahora mismo. No, me ha matado otro desde otro lado. Sí, sí, sí. Esto, esto... No sé cómo estamos jugando así, la verdad. Disparan. Me sorprende. Hola, ahí. Aquí hay 8. De enfrente, ahí. Seguidado. La versión. Ya nos largamos de aquí. Sí, sí, claro, claro. Si tienes que estar... ¿Dónde? Rehace ese Gary, por favor. Me disparan a mí. Hostias. Nos han reventado aquí un camión. Ojo, que donde tú decías, dice, tiene que haber algo. Es que no veía mucha gente saliendo. No sé. No han furado nada. Madre mía, pero si no tenemos Garris en el punto. El ping. Uno ahí. Tocado. Cayó el del norte y nunca jamás se volvió a levantar. Madre mía. Tú. Esto que mal. Ya, ya se pierde, sí. Sí, pero bueno, es que no estamos jugando la mierda, tío. No, no. Se te piensa... No se le están haciendo un hijo. Nos va gente por aquí. Nos va un tío por aquí. Me encantaría aquí, acho que está lleno. Pues no ha volado el tigre. Señores, utilizaré el Garry. Muy buenas, se va a tocar. Vale. Habéis destruido el tigre. Hola. He fallado todas, tú. Sí, sí, no. Sí, esta partida es patética. Esto es patético. Pero patético, patético, tú. Vamos a intentar ayudar, pero esto está perdidísimo, tú. Aquí arriba hay... ¡Qué va, qué va, qué va, tú! Aquí hay un... un tigre, ¿eh? Madre mía, tú. Qué fuerza. Estáis a montar garras por el norte, ¿o nos rendimos ya? Sí, sí. Solo sé que hay un tío que se ha girado y no ha mirado la cara mientras está disparando para atrás, ¿sabes? O sea, increíble. Chicos, esto ha sido un poco vergonzoso. Hostia, hostia, qué triste, madre mía, tú. Hola, Gigi, chicos. Mi última partida. Hola, Gigi, Gigi. Hola, Gigi, 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 Gigi. O sea, qué partida, tío, más que... Qué bonito es el amor. Ah, es que estamos jugando contra un clan. No, pero tú, esto ha sido tristísimo, tío. Habéis jugado como al culo. Sí, sí. O sea, literalmente. Gigi, 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 Gigi. Madre mía, qué patético, tú. Vaya, hijo, nos acaban de hacer. Vaya, menudo mojonazo de partida, tú. El 82, ¿sabes? Disculpa muy defectora el representante. Sí, voy para allá, pero vamos para... no sé para decir qué. Bueno, pues, 1-1. Vamos 1-1 a ver la siguiente. Sí, sí, pero la anterior la ganamos y esta la hemos perdido. Igual de patético que ellos ganaron Perdieron la otra, ¿sabes? No sé Bueno, pues uno a uno